Música Intégrate docente, servidor universitario, estudiante, público en general, padres de familia, únete a esta gran fiesta de la alegría que nosotros empezamos a llevarla adelante porque se trata de que hemos iniciado nosotros el camino hacia la acreditación de nuestra universidad. Esta universidad que en un momento costó sangre a los orenses, hoy está demostrando que se está reconstruyendo, que hemos pasado por un momento difícil, pero nosotros sabemos que la voluntad de la comunidad universitaria, que ese fervor de los estudiantes, que el trabajo de nuestros maestros, la gestión de sus autoridades va a permitir que el 2 de diciembre, cuando concluya el proceso de la evaluación de nuestra universidad, orgullosos digamos, esta es la universidad que merece Machala y la provincia del Oro. Música Música